Saludos también al esposo y a toda la gente del Perú allá en Carolina del Norte. Hay mucho peruano también en los Estados Unidos y en los 28 países donde nos están viendo, Mari, a esta hora de la mañana. Mucha gente del Perú. Así es, mi corazón y música espectacular, como se pueden dar cuenta. Aquí trajimos para ustedes al grupo Urubelec. Les cuento que este grupo tiene dos colombianos y dos peruanos. Y significa dioses del viento. Dioses del viento. Desde 1995 están tocando esta música andina sencillamente espectacular. Los trajimos especialmente para ustedes hoy en Como en Casa. Vamos a verlos. ¡Suscríbete al canal! Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vayas, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vayas, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vayas, cuando me vayas, cuando me vayas, cuando me vayas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!